Con la participación de la comunidad de Villa La Granja se lleva a cabo la inauguración de la Plaza Los Canelos, la que fue restaurada por los mismos vecinos del sector. Esta iniciativa tiene como objetivo reducir la percepción de inseguridad de los vecinos y a la vez disminuir la ocurrencia de delitos en esa zona, recuperando un espacio físico que estaba abandonado y convirtiéndolo en un lugar destinado a la comunidad. El alcalde Jorge Rivas manifestó que la idea de construir esta plaza se convirtió en una realidad y es relevante que se haya realizado gracias al trabajo de los mismos vecinos en conjunto con los profesionales del municipio. Totalmente emocionante, Mauricio, el hecho de estar acá, de estar junto a los vecinos en un proyecto que recupera un espacio verde, un espacio que estaba prácticamente abandonado, donde bien lo decía la vecina, servía para cobijar basura, para eliminar basura y nadie se preocupaba de mejorarlo. Sin embargo, la postulación de un proyecto al gobierno regional junto a la presidenta de esta Junta de Vecinos, junto a los vecinos en general, logramos los recursos, logramos convertir esa idea, ese sueño en una realidad hoy día, junto al trabajo de un grupo de personas que nos ayudaron a construir este espacio verde, la instalación de juegos, de bancos, la plantación de árboles, de pastos, en definitiva un lugar precioso hoy día que va a servir para que nuestros vecinos también vengan a tomar aire, a recrearse y en definitiva el vecino también lo decía estudiar, a jugar a los niños. Hay obras que son valiosas y una de estas obras es el hecho de hacer participar a los vecinos, de compartir con ellos. Nosotros podemos levantar mucha infraestructura, levantar mucho cemento, mucho fierro, pero tiene más sentido cuando lo hacemos con los vecinos. En tanto, la presidenta de la Junta de Vecinos del sector, Ana Robles, agradeció al alcalde por generar este y otros proyectos pensando en los vecinos y sostuvo que esta plaza va a servir para la recreación de todas las personas del lugar. Para nosotros como vecinos del sector, felices, porque le damos gracias a don Jorge por haber pensado en tener estos proyectos de recuperación de espacio, alarma, extintores, que todo esto va en beneficio de la comunidad como está la gente ahora, la juventud un poquito desordenada. Y bueno, este espacio en especial nos va a servir a futuro para venir a descansar, para traer nuestros nietos. De igual manera le pido a los vecinos que ayuden a cuidar, porque esto no se da todos los días. En la ocasión se reconoció a los vecinos que fueron parte de esta iniciativa y también a los profesionales de la municipalidad que permitieron la construcción de esta plaza que además de áreas verdes, cuenta con juegos infantiles y escaños para el descanso de los vecinos.